Y ahora sí, acompáñenme, porque el tema que vamos a hablar ahora es acerca del peso ideal. Ustedes de repente están con recién nacidos en brazo, bebés de dos años, no saben si su niño está muy delgadito o está entrando en el sobrepeso. Esas cosas, esas dudas nos las va a aclarar esta mañana el doctor Fernando Sumalabia. Bienvenido, doctor. Gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Y sí, la primera pregunta es, ¿nos podemos dar cuenta justamente de apenas nace nuestro bebé si va a ser un niño obeso o eso lo vamos a saber en el transcurso de los meses, del año? Bueno, en realidad quizás lo del programa de hoy día sería ver exclusivamente niños normales. No quisiera tocar el tema de niños prematuros, bajo peso. Claro, los niños que nacen sin ningún problema. Claro, que nacen dentro de un rango normal, llamamos rango normal por encima de los 3 kilos hasta antes de los 4. Uno de los estigmas que estamos reconociendo actualmente al niño recién nacido es que cuando sus pezoncitos están hacia adentro, le llamamos pezones invertidos, normalmente los niños tienen sus pezoncitos como todo niñito hacia afuera, ¿no? Sus dos arrios tienen, pero cuando están hacia adentro como dos rayitas, ese niño es un potencial obeso. Ah, sí, es uno de los signos. Es uno de los signos que actualmente le damos mucha importancia porque se ha visto en observaciones que personas adultas de 50, 60 años que tienen problemas de coronarios, hipertensión, diabetes, obesidad, y ves estigmas, se repite con cierta constancia esos pezones invertidos. Entonces, si a ese adulto lo tenemos con esos problemas a esas edades, pues podemos prevenirlo desde pequeño. Entonces, el niño recién nacido que tiene eso ya, me dice en la historia esa nota, cuidado con el peso. Y evidentemente, la mejor manera de que ese niño vaya en un buen futuro es la lactancia materna. El otro signo que estamos viendo son niños que ganan demasiado peso durante los primeros tres meses de vida. Un niño de cuánto debe, del peso de nacimiento, cuánto debe aumentar. Promedio debe subir entre 800 a un kilo. Ok, en tres meses. En un mes, perdón, en el primer mes. O sea, del 300 debe estar en 400, 500, 400, 600. Pero, ¿qué pasa si ese niño se va a 500, 600? Mal pronóstico. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es un niño que está ganando demasiado rápido. Y si eso hace, y lo sigue, y lo mantiene, hace que su propio ritmo metabólico se genere y gane más peso y no lo pare. Es como subiste el volumen del radio y te olvidaste de bajarlo, ¿no? Y sigues, y sigues, y sigues. Y mantenerlo, quieres aumentarlo porque ya... Así es. Entonces, son niños que también los comenzamos a mantener en un poco más de observación. Ahora, doctor, pero si vemos, si notamos esto en nuestros pequeños, podemos, no, no, digamos, ponerlos a dieta, ¿no? Porque suena muy fuerte para un recién nacido. Pero, ¿qué hacemos? ¿Bajarle la cantidad de leche, de tiempo, de horas entre cada lactancia? Claro. En realidad, lo que tratamos en esos momentos es explicarle a la mamá primero que tenga una tranquilidad porque el niño está ganando. Porque el niño llora por hambre, pero eso también es por un reflejo que no está muy saciado, que en algún momento lo podríamos explicar. Pero el punto es que fomentamos lactancia materna exclusiva. Por ejemplo, si yo tengo un niño que viene al mes y me tiene esa ganancia de peso sobregirada, o sea, fue más de la cuenta, la primera pregunta es, ¿está con fórmula o no? Si estoy con fórmula, fuera fórmula. Me quedo exclusivamente con lactancia materna porque no lo necesita. No lo necesita. Estamos viendo que es un exceso, ¿no? Supongamos que solamente está en fórmula por mala suerte, X motivos, la madre solamente tiene que darle fórmula porque por cuestiones de enfermedades, etcétera, no le está dando. Entonces, recorto un poco la fórmula, bajo un poquito la concentración por unos cuantos días y después la subo, pero no puedo quitarle todo tampoco porque estamos dependiendo de su proteína, su carbohidrato, su vitamina. Exacto. Y estamos, el niño está en pleno proceso de velocidad. Entonces, tenemos que ser bastante cautos y prudentes. ¿Cuánto quitamos? La genética, o sea, cuando sabemos que un niño va a ser gordo, va a ser flaco, va a ser alto, va a ser bajo, de acuerdo a la constitución de los padres, casi es entre el octavo a noveno mes. Entonces, al octavo o noveno mes ya más o menos estamos sabiendo qué proporción de crecimiento y peso va a tener. Sin embargo, hasta ese momento tenemos que guiarnos un poco por las curvas que a un momento pensaremos. A ver, vamos a ver las curvas entonces en la tabla. Estas curvas son las que nosotros llamamos curvas de percentiles. ¿Y hay para niños y para niñas? Hay para niños y hay para niñas. ¿Es diferente el crecimiento? Sí, el crecimiento en el ser humano varón, macho, no sé. Es mayor que el de la hembra, que se realima el nombre, que las niñas. Entonces, eso por cuestiones de tipo básicamente humanas. En otras especies puede haber variaciones, pero en la especie humana es así. Entonces, nosotros tenemos que nos guiamos un poco de estas curvas que se llaman percentiles. Es decir, es una forma de comparación. Esto no tiene cifras, me refiero, no tiene unidades, no son gramos, ni kilos, ni centímetros, es un número. Es un número que está correlacionado por una comparación entre 100 niños de una misma edad. Es más o menos esto. Por ejemplo, para que sea quizá más práctico. Si yo tengo un niño que tiene tres meses, varón, porque es la clase de cartilla varón, tiene tres meses y está pesando, por ejemplo, está pesándome 7 kilos, ven que está en la curva más alta. Así es. Correcto. Sin embargo, un niño de la misma edad, tres meses, puede estar pesando 5 kilos. Y también es normal, pero está en las curvas más bajas. Si yo tengo esto, debo correlacionarlo con la estatura. Siempre a la estatura le ponemos el peso. El peso, tiene que ir de la mano. Así es. Entonces, en este caso, que le pongo el ejemplo, que estaba en 5 kilos, este niño debería estar en una curva de talla, más o menos alrededor de 50 y tantos centímetros. Pero el de 7 debería estar más o menos alrededor de casi los 65 centímetros. Debe haber siempre un equilibrio entre la talla y el peso. Entonces, es muy importante saberlo porque de eso va a depender la curva. Nos interesa que el niño suba en el tiempo, en este caso es de la estatura, y que mantenga la misma línea, en lo más cercano posible. No sería bueno que esté acá y comience a caerse, porque significa que hay algún trastorno, algún problema. Tanto en el peso, tanto en la talla. Siempre primero, cuando hay problemas, lo primero que cae es el peso. Ya cuando la cosa es muy severa, recién cae la talla. Entonces, siempre quizás el peso sea el que más vamos ganando. Nosotros, estas curvas las manejamos casi todos los pediatras. Y para terminar, doctor, porque ya estamos con el tiempo, ya no sé si se lo pregunté o lo he pensado o lo he venido conversando con él. Por favor, despejémonos si ya sí ha sido. El que la mamá sea obesa va a significar, digamos, mamá y papá obesos, que el niño sea de por sí obeso. Sí, pero eso lo vamos a ver casi como te decía el octavo o noveno mes. Mira, yo en mi consultorio, yo veo un niño que viene y veo a la papá y la mamá cómo son constitucionalmente, ya sea de dónde apuntan. Y un poquito por géneros, la hija con su mamá y el hijo con su papá. O sea, más o menos vas viendo. Si el obeso, por ejemplo, es el papá y el niño, varón, es varón, me lo voy a cuidar mucho más porque la tendencia es mayor. Es mayor. En cambio, cuando hay diferencias, no tanto. Entonces, hay una correlación. No siempre se cumple, correcto. Pero hay una correlación que merece una atención nuestra. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha servido a todos. Ha sido maravillosa realmente esta conversa. Nos hemos tratado de expandir al máximo y haberlas ayudado. Gracias, doctor. Se queden en su casa.